Hola, en este vídeo vamos a ver cuáles son los pasos que necesitamos llevar a cabo para realizar la comparación pareada. Básicamente son seis pasos, os voy a ir dando información detallada de cada uno de ellos. Los dos primeros tienen que ver con establecer el peso relativo que tienen los criterios. Para ello lo primero que vamos a tener que hacer es llenar una matriz de comparación de los diferentes criterios. De modo que al rellenar esta matriz podemos usar una escala de 1 a 5 donde uno sea que el criterio i es mucho menos importante que el criterio doble i. Tendremos una matriz con los dos y con el otro. Y si pusiéramos un 5 lo que estamos diciendo es que el criterio de la fila que estamos evaluando en la fila es mucho más importante que el criterio que estábamos evaluando en la columna. En el rango intermedio, en el tres, pondríamos que ambos criterios son iguales. Una vez tenemos rellenada esta matriz de comparación de criterios, lo siguiente es calcular el peso de los criterios. En el fondo es establecer el porcentaje sobre un 100% de peso total de los criterios que representan cada una de las filas que están identificando los criterios. Si estáis usando una hoja de cálculo, todo este proceso lo podríamos hacer de manera automática y básicamente la fórmula que estamos haciendo es primero sumamos el total de la fila y después calculamos cuánto representa este total de la fila sobre la suma de todos los totales de las filas. Que es lo que nos da el peso relativo en tanto por cien de cada uno de los criterios. Os marco aquí el nombre de la hoja porque luego en las siguientes pases vamos a hacer referencia a diferentes celdas y con esto lo tenéis identificado. Este nos representaría el primer criterio, pues si fuéramos moviéndonos de filas iríamos teniendo el resto de criterios identificados. Ya tenemos los dos primeros pasos que nos permiten ver qué criterios son más importantes para el equipo que está tomando decisión que otros. A partir de aquí lo que vamos a hacer es valorar las alternativas y esto lo vamos a ir haciendo en diferentes pasos. El tercero de los pasos dentro de la secuencia total consiste en rellenar la matriz de comparación pareada de las alternativas de una forma muy parecida como hemos rellenado los criterios. Pero en este caso es para cada criterio comparo las dos alternativas cómo se comportan frente a ese criterio. De modo que cuando pusiera un uno en esta nueva matriz de comparación de alternativas lo que estoy diciendo es que la alternativa que está apareciendo en la fila respecto al criterio que estoy evaluando esta matriz es mucho peor que la alternativa que tengo en las columnas. Y cuando pusiera un cinco pues sería la parte inversa es decir que la alternativa que estoy evaluando en la fila es respecto al criterio mucho mejor que la alternativa que tengo en las columnas. Después de rellenar este paso volveríamos a hacer cálculos si esto lo tenemos en una hoja de cálculo pues de nuevo va a ser mucho más cómodo. Y en esta hoja de cálculo pues básicamente lo que haríamos es un funcionamiento muy parecido al como hemos hecho en los criterios. Primero nos hacemos la suma de todos los puntos que ha recibido la alternativa que es la fila y después calculamos el peso que representa esa alternativa respecto al total de todas las alternativas que tenemos en el conjunto. que serían estas dos celdas que se irían desplegando todas las filas según el número de alternativas que tengamos. Cuando tenemos calculados los o baremados los criterios y baremadas las alternativas lo que tenemos es que mezclar todo esto para tener la matriz final que nos dará los resultados. En este caso lo que vamos a hacer es para cada una de las alternativas y criterios trasladar sus puntuaciones para tener el peso total ponderado por criterio de todas las alternativas. De modo que en este caso para cada fila que será una alternativa lo que iríamos es a la hoja donde están los criterios la que hemos visto en el paso dos y nos traeríamos de ahí su peso. Y lo multiplicaríamos por la que ha salido de las alternativas y lo dividiríamos por la suma total de perdón de las alternativas y luego valoraríamos la alternativa como la suma de todas sus filas. ¿Vale? Al final lo que haremos es interpretar los resultados. Ya he hecho todos los cálculos y me saldrá un resultado pues por ejemplo como el que tenéis aquí abajo donde tenéis cada una de las alternativas con un porcentaje que representa la intensidad favorable que tiene esta alternativa. Cuanto mayor seas de porcentaje quiere decir que es una alternativa que para el equipo que está tomando decisiones y ha estado valorando estos criterios considera que es la más adecuada. En este caso pues tendríamos que la alternativa con un peso más grande es la alternativa A, es decir que representa 25% de idoneidad respecto a un 100% que se tendrían que repartir entre todas. Después teníamos un empate entre la segunda fila y la cuarta fila y desde luego para este equipo que está tomando decisiones parece ser que la última de las alternativas, que es la alternativa E, es la menos adecuada en función de los criterios y como hemos valorado todos estos resultados. Bueno yo creo que en estos momentos sois capaces de hacer un listado de cuáles son los seis pasos que se necesitan completar para hacer todo un ejercicio de decisión o priorización utilizando la comparación pareada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!